El 21 de febrero vamos a conmemorar un hecho histórico en la historia democrática de nuestro país. Como es la decisión del pueblo boliviano, el 2016, hace exactamente un año, de pronunciarse para que se respete la constitución política del Estado y se respete el Estado de Derecho, con una democracia plena. Cada uno lo hará a su modo, a su manera, en el lugar donde vea conveniente, en su sede. Hago una exhortación, una invitación a todas las instituciones del pueblo cruceño. Y en tal sentido, quiero anunciar también que el Comité Pro Santa Cruz tiene previsto ese día a las 7 de la mañana hacer un acto en este mismo lugar, con la presencia también de las instituciones acá presentes y de muchas otras más de la sociedad civil para dar inicio a los actos de conmemoración de este importante hecho que hace un año se llevó a cabo en nuestro país en apoyo a la democracia. Lo importante es que todos los cruceños y todos los bolivianos festejemos con la familia, con los amigos, donde usted quiera. Haga suya esa fiesta. Al final, el 21 de febrero del 2016, obtuvimos un resultado histórico, pero cabalmente, porque fueron los ciudadanos que con esperanza y con unidad nos demostraron que todo es posible. Cerca de 7 de cada 10 cruceños votaron por el no. Entonces, nosotros estamos seguros que los festejos van a ser generales y así nos gustaría verlos. Los convocamos a todos los ciudadanos a que se unan en la Plaza 24 de Septiembre. A partir de las 7 de la noche, vamos a celebrar junto a nuestras familias, nuestros amigos, aquellas personas que no puedan asistir a la plaza, salgan en su barrio, salgan a sus plazas principales. Porque tenemos que demostrar que unido, que el ciudadano tuvo el poder y ganó. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar a todos los grupos ciudadanos que están organizando estas conmemoraciones del triunfo del no el 21 de febrero, porque fue el triunfo de la democracia, porque fue el rechazo a la pretensión de acomodar la constitución para beneficio de dos personas, fue el triunfo de quienes creemos que las leyes se deben aplicar para todos, y fue el rechazo al prorroguismo. Por lo tanto, creemos que el no no es de un solo grupo, no es de un partido, no es de la oposición, el no es de la gente, el no es de la ciudadanía, y todos tienen derecho a organizar conmemoraciones, todos tienen derecho a festejarlo. Yo lamento que el MAS llame a salir a las calles en algo que pareciera más bien la búsqueda, la confrontación, lo cual obviamente debemos condenar todo, porque muestra que no tienen la voluntad de acatar los resultados del referéndum, que quieren desconocer el voto ciudadano, y eso muestra su espíritu absolutamente antidemocrático.